¿Ok? ¿Saben a cocinar un carrito, ah? Sí No Y es Mirazo real internacional Pero como tiene amor Que te quiero de esta canción Brita como a ver a alguien Que eso no me cante de amor Y ahora como tiene amor Que te quiero de esta canción Brita como a ver a alguien Que eso no me cante de amor Probará por tener que un ánimo de amor en mi vida Y si No me mentirás Que se aparte de merece a tu tía Y voy a rezar a ella Cuando te preocupes con el amor Y voy a rezar a ella Cuando te preocupes con el amor Toma mi leche Toma mi leche Toma mi leche Y ahora Sácame la leche ¿Qué? Salame la leche Villamaría Ajá Lona Lincito Sí Tata Blanca Dos Y es La que sería Lincito Salud Quiero como tiene amor Que te quiero de esta canción Brita como a ver a alguien Que eso no me cante de amor Escucha el amor Que te quiero de esta canción Brita como a ver a alguien Que eso no me cante de amor Logrará por tener que un ánimo de amor en mi vida Y si Te voy a rezar a pedir a mi amor Que te voy a rezar a tu tía Y voy a rezar a ella Cuando te preocupes con el amor Y voy a rezar a ella Cuando te preocupes con el amor Y te vas a vivir con otro querer No te olvides nunca Que te esperaste Y te vas a vivir con otro querer No te olvides nunca Que te esperaré Yo no soy feliz Me hace daño a mi amor Si no vuelves pronto Me enamoriré Yo no soy feliz Me hace daño a mi amor Y no vuelves pronto No es pena Moriré Ay 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 Viví sin tu amor Moriría Ocho días Ay Lejos de tu amor Moriría Dulce amada Moriría Corri Montoya Música Música María Música 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 Y te va a vivir con otro querer No quiero ni el punto Que te esperase Y te va a vivir con otro querer No te diré nunca, que te esperaré Yo no soy feliz, ya te daño amor Si no vuelves pronto, de pena moriré Yo no soy feliz, ya te daño amor Si no vuelves pronto, de pena moriré Ay, vivir sin tu amor Moriré, ocho días Ay, lejos de todo Moriré, dulce amada Que dolor, que perdí mi corazón Que dolor, que perdí mi corazón Y es por ti Que dolor, que perdí mi corazón Que dolor, que perdí mi corazón Y es por ti Que quiero, que quiero, que quiero Regresa, y es mi vida Regresa, y es mi amor No te haga más sufrir Y va a llorar No te haga más sufrir Y va a llorar Y va a llorar, que perdí mi corazón Y va a llorar, que perdí mi corazón Y va a llorar, que perdí mi corazón Buen arroz Buen arroz No seré Juego de gracias Y decirte que te quiero Y decirte que te adoro Pase tiempo Y a mi distancia Para mi es el infierno Para mi es un tormento Ven Que te necesito Ven Dame tu amor Que yo vivo En mi soledad Me hace falta Tu calor Me hace falta Tu amor Pues sin ti Me falta todo Pues sin ti Me falta todo Ven 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 Te falta todo Pues sin ti Me falta todo Tu amor You You Nong No You